Sí, guapísima, ¿les gustó? Está muy bonito, muy bonito. Oigan, tenemos información súper importante. Melisa Galindo nos platica sobre sus proyectos y sobre su relación con Yolanda Andrade. Maguichan nos trae todos los detalles. Vamos a verlo. Mi querida Melisa Galindo, ¿cómo estás? Aterrada. Oye, con sonrisita, pero aterrada. No, sí, muy nerviosa. Estoy nerviosa, la verdad. ¿La gente qué estás haciendo? Estamos haciendo casting para un nuevo proyecto muy, muy grande, tamaño gigante, en donde vamos a poder actuar, cantar y bailar. Bueno, solamente están buscando a una protagonista, así que ya quedamos, creo que somos siete u ocho, que estamos como... nos tienen como pelea de gallos. Pasando una por una a cantar, a bailar y ahorita nos va a tocar actuar. Sí, la verdad es que están esperando que el show... Están esperando que la protagonista pueda sostener un show completo, un performance. Tiene que preguntar, ¿tu relación con Yolanda Andrade? Nada. ¿Qué nada que decirte? ¿Cuánto duraron? La conocí hace como cuatro años. Nos llevamos muy bien durante como un año y ya nada. Pero ella subía muchas fotos contigo donde se veía que estaban enamoradas. Pero sub... No. Sube fotos con todo mundo y todo mundo le pone lo mismo, le pone te amo. Es que soy muy cariñosa. Melisa, no nos hagamos. Tuvieron una relación tú y Yolanda. Pues nunca confirmamos nada, nunca dijimos nada. Y nunca hablé del tema. La verdad es que la quería mucho, la respetaba... Bueno, la respeto mucho y tenía un gran aprecio, pero pues cada quien intuyó lo que quiso. ¿Crees que te pusieron, te puso ella el pie o algo para seguir creciendo en la carrera? Pues no sé. Lo que les decía yo es que no me gusta juzgar a nadie, no juzgo nada. ¿Y Alex Go? ¿Qué? El productor, sabes que también se dijo que bueno, salieron... Cuando salió esa nota, yo al señor no, o sea, nunca la había visto en persona. Yo no lo conocía, o sea, con todo respeto, obviamente había escuchado su nombre y que era el que decía ahora no me voy a poder levantar y que hace obras muy exitosas, pero de verdad no lo conocía, o sea, ni siquiera había visto una foto de él en Google. Muchas gracias. Bueno, pues...